Buenas, vamos a empezar con Géminis casados. Voy a ser laboral y voy a ser económico también y del amor también. Vamos a empezar. Vamos a ver. A los Géminis casados. Vamos a empezar en lo laboral y en lo económico y del amor. Vamos a empezar por lo laboral. Puede ser que tengas una pelea, un disgusto en el trabajo. ¿Viste? Dice que puede ser que empieces en un nuevo centro de trabajo. O te cambien. O te cambien de oficina o de ahí mismo. Ahí mismo te pueden mover. O también te vas. O también te vas para un nuevo trabajo. Bueno, aquí se viró esta y esta es la que va. Dice que viene mucha abundancia para ti en el trabajo. En lo laboral. Géminis casados en lo laboral. ¿Cómo le va a ir? Géminis casados. Dice que unos Géminis están muy malos. Muy mal económicamente. Hay unos que tienen abundancia y otros que están mal. Hasta personas que tienen dinero se encuentran mal ahora en estos momentos económicamente. Algunos de los casados de Géminis tienen problemas, pero otros no. Otros van a tener abundancia y van a tener un nuevo trabajo. Parece que te van a ascender de trabajo. O te van a subir el sueldo. Algo de sueldo. Vamos a ver en lo económico. En lo económico, los Géminis casados. ¿Cómo le va a ir? En lo económico. Bueno, aquí sale que tuvieron problemas, pero ahora ya están saliendo de ese bache. Dice sí que van a tener abundancia. Primero tenían problemas, pero ahora van a tener abundancia. Los Géminis casados parece que no han tenido la oportunidad bien en el dinero. Mira, la están pasando mal, pero va a cambiar la racha esa que están pasando. Va a cambiar. Y se te van a dar dos opciones de trabajo. Dos opciones. Y escoge la mejor, la que tú creas que sea beneficiosa para ti. Va a haber problema, ¿oíste? Va a haber problema por ese trabajo, por esa plaza, porque aquí sale. Hay varias gente que la quieren también. Vamos a ver. Vas a tener una nueva oportunidad, una nueva oportunidad. Y aquí dice el desbalance que tú tienes, se te va a ir. Dice que va a demorarse un poquito. No viene de hoy para mañana. Pero vas a mejorar muchísimo para que lo sepas. Ahora viene el casado de Géminis en el amor. Ahora viene la tirada buena. La larga. Casado de Géminis en el amor. Bueno, Géminis, parece que te han traicionado. Tú traicionaste a alguien. Dice que ha habido engaños y mentiras. Engaños y mentiras también. Y como que... Como que estás haciendo una sanación. Porque eso te dolió muchísimo. Esa era una relación estable. Dice que fue un... ¿Cómo se llama? Así fue de golpe. Esa... Ese dolor que... Dice también que va a renacer algo en tu interior. ¿Oíste? Dice también que vas a... Vas a... A tratar de sobrellevar esa situación que te pasó. Dice que no te... No te sacrifiques por los demás. ¿Oíste? Dice también que te puede... Te puede estar probando. Tú... Tu pareja te puede estar... Probando. Dice también que vas a tener una relación estable. O la tienes. También dice que hay mucha deprimición. O sea, te has deprimido últimamente. Este Géminis casado. Géminis casado. Ajá. Entonces dice aquí que va a haber una nueva oportunidad en tu relación para aquellos que tengan discordia y ese lío. Va a haber una nueva oportunidad. Y también se te puede presentar otra persona. Dice que han tenido discusiones. Han tenido sus... Sus desacuerdos. Dice que tiene abundancia. Dice que van a venir nuevas ideas al matrimonio. Van a venir nuevas cosas. A los Géminis casados. También sale una persona que no... No le coge apego a nada. Como que... Le da lo mismo... Repito que flauta. Separarse como no separarse. Dice también que hay como un desbalance en tu relación. A ver. Sí. Dice que si tienes negocio lo vas a agrandar. Y si no tienes lo vas a poner. También. Dice alguien piensa en ti bastante. Y tú piensas en alguien bastante también. Dice la carga que tienes. Sea sentimental. Lo que sea. Sácala de tu vida. También estás esperando a alguien. Que regrese. Que venga. Dice que... Dice que... Que ya ha habido lamentación. Y ya ha habido... Lamentación por algo que hiciste. O por algo que te hicieron. También dice que... Que puede haber matrimonio sin amor verdadero también. Dice que va a haber un nuevo comienzo. Ya sea en tu relación. O en otra relación que puedas tener de nuevo. También te sale que te liberes de ataduras. Oíste. Libérate de ataduras también. Y libérate de cargas. Que tienes encima. Aquí sale una persona que es un... Una persona honesta. Una persona con autoridad. Le sale a... A los géminis. Pero hembra. Dice que alguien te está buscando. También. Dice no tome las decisiones. Rápidamente. Y... Piensa antes de actuar. También dice que va a haber engaños. Y va a haber mentiras. Dice que tengas cuidado con los negocios. No voy a hacer cosas que... Vengan a hacerte un negocio. Y el negocio sea falso. Entonces te van a... Te van a coger dinero. O van a comprar un carro. De una casa. Te pueden coger el dinero. Así que tienes que tener mucho cuidado. Dice que te vas a retirar. Dice que tienes como... Tienes soledad. Tienes mucha soledad. También dice que estás meditando. Estás reflexionando. Cosas que tienes en la mente. Cosas de tu vida. Dice que vas a tener valor para enfrentar algo que te viene. Dice también que tienes vitalidad. Tienes mucha vitalidad. Dice también que tienes dos personas... Enamorada o enamorado de ti. Aquí sale... Aquí sale también que tu economía va a mejorar. ¿Oíste? Tu economía va a mejorar. Porque yo te tiré en la economía. Y aquí te sale... Vas a mejorar. En la economía. En la tirada general. Dice que estás cansada de algo. Como peleas. Como... Cansada de las peleas de la casa. O cansada de la familia. De gente que venga a tu casa. Estás cansada de algo. Dice que tú pones mucho empeño en la relación. Dice que tú pones muchísimo empeño en tu relación. Dice también que quieres... Dice que aquí quiere encontrar un momento para hablar contigo. Para decirte algo. Dice que quiere encontrar el momento y la hora. Dice también que vas a tener éxito. Vas a tener éxito. Dice también que alguien tiene intenciones hacia ti. Alguien tiene intenciones hacia ti. Dice también que quiere un encuentro íntimo contigo y que te observa de lejos. O por las redes sociales. Dice encuentra muy bonita o muy bonito. Aquí esto es para algo que se terminó en los Géminis casados. Se hayan separado. Dice que está muy dolido por eso que pasó. Dice también que te hace enredado de mala manera. Dice tienes un amor oculto. Y no lo expresas. Van a salir cosas a la luz. Dice que van a venir sueños reveladores que te van a decir cosas que tienes que ser. Dice persona que se siente muy sola. Muy sola. Falta de cariño y de todo. Dice también que va a haber una conclusión feliz. Dice va a haber un cierre de ciclo exitoso. Dice tiene tienes buena vaya que como que eres buena persona. Aquellos que no se han suscrito por favor se suscriban. Den like y compartan. Y a la campanita dos veces. Y gracias. Porque si están aquí porque tienen que ver este video. Y yo les doy las gracias siempre. Porque estén conmigo. Ajá. Ahora vamos a ver. Los ángeles del amor. ¿Qué les dice para los géminis casados? Dice amate a ti mismo primero. ¿Oíste? Tu amor propio te hace más atractivo. Géminis casados. ¿Qué consejo le vas a ver? Géminis están casados. Dice confiar. Esta situación es pidiendo que tengas fe. Mira que bien. También reconciliación. Alguien de tu pasado está regresando a tu vida. Ay que bonito. El que quiere el pasado. Pues mira. Viene para acá. Y el que no quiera. Ya viene gente nueva. Así que mira. Sin preocupación. Besitos para todos. Y hasta la semana.